Hola, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a Colgados del Aro en Experience Endesa. ¿Qué tal también? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a recuperar una costumbre que teníamos antes que en las últimas dos semanas, pues bueno, está la copa, que si no sé qué, no sé cuántos y tal, no os podía hablar, que es saber qué se cuece por esos mundos. Ronda de corresponsales. Ronda de corresponsales, sí. Vamos a hacer un ida y vuelta, que sabéis que nos gusta empezar cerquita. Irnos a donde Cristo dio las tres voces y volver otra vez cerquita. Con lo cual, vamos a empezar por Orense. ¿Qué habrá sido de estos dos? ¿Qué habrá sido de los co-brothers? Que les tenemos un aplauso desde Orense, como siempre, a la última. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Pues nada, estamos realmente estupendos. La verdad es que nos habéis tenido aquí prácticamente los juzgados de Orense investigando absolutamente todo. El caso es que volvemos a colgados, volvemos a saludar a esos dos grandes comunicadores. Y tú ríes que te hay miedo. Muchas gracias. De dos comunicadores a dos grandes comunicadores a dos grandes comunicadores, joder. Hombre, ese halago nos llena de orgullo y satisfacción, como diría el otro. Bueno, ¿qué se ha cocido por ahí? Pues bueno, de baloncesto, yo imagino que ya habréis visto, traemos, pues bueno, hicimos en su día una entrevista que tranquilos que no vamos a hacer spam hoy porque ya es a todo lo pasado, de un jugador que se marchó de aquí de Coruña a Barcelona, don Dagoberto Peña. Sí. La primera vez en la historia que co-brothers no hace spam en Colgar del Aro. No, el caso es que estuvo con nosotros Dagoberto Peña, nos dejó, pues nada, pues una pequeña entradilla, como podréis comprobar, para vosotros. Algunos dicen que, algunos ya están pidiendo, hay gente por la CB, seguidores culés, que ya están pidiendo a Dagoberto Peña y es que en los dos partidos en los que ha estado con el Barcelona en el Aleporo, ha superado los 20 puntos en los dos, es una auténtica metralleta, es una auténtica pasada y desde hace muy poquito, pues nada, es un pequeño camarada de co-brothers, esta vez en Barcelona. Bueno, vamos a ver, parar un momento, vamos a ver esa, o sea, esto fue, digamos, el coming up que hicisteis para promocionar la entrevista en vuestro canal, ¿no? Sí, correcto, era para, también en vuestro canal, así de forma encubierta, pero bueno. Bueno, no, pero vamos, ya. Un cebo, un cebo. Claro, un cebo, bueno, vamos a ponerla, vamos a ponerla. Bueno, y tú, bueno, Daimiel, hoy os traemos, pues bueno, un jugador, un internacional. Un internacional, y vaya que internacional. Don Dagoberto Peña, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por todo y no se olviden en visitar la entrevista con co-brothers y... para adelante. Pues sí, parece que no lo hemos ni obligado, pero bueno, no os la perdáis. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Está bien, majo, ¿no? Majo el chaval, ¿no? Sí, sí, parecía, y lo obligamos un poquito, le estábamos disparando, pero majo que se prestó a todo. Y lo que os decimos, pues estamos encantados, sobre todo, con el trato de él, pero es eso. En el anterior partido, contra Palma, en el último, 26 puntos. En el primero de su debut, 27 puntos. Y sacando, pues como hablábamos ya en aquella ocasión, sacando al Barcelona B de ese pozo que se encuentra ahora mismo, consigue el último, pero bueno. ¿Qué edad tiene ese chico que lo dijiste? ¿26 o así debe tener? 28, 28. Oye, ¿cuánto ha dejado en la Coruña? Pues se rumorea que no sé si eran sobre 15 o 20.000 euros, algo así. Las cláusulas estándar, más o menos, que hay en esta Leboro, con un equipo como Coruña, como el nuestro, como el Copa, etcétera. Le supone mucho, pero el Barcelona, pues bueno, calderilla. Sí, y tanto, y tanto. Pero le veis... Además, os quería decir, 28 años, internacional con su selección, íntimo amigo de Carlos Arroyo, o sea, casi nada. Él nos decía que había estado con Carlos Arroyo, que le había comentado... Incluso él se reía un poco de la situación, ¿no? Porque ni le dio tiempo a él, en su momento, de comentárselo a Carlos Arroyo. Y a Carlos Arroyo le llegó después que el Barcelona, pues estaba negociando con él. Entonces, Carlos Arroyo le dijo, hostia, anímate, tal. Y fue parte fundamental de que Dagoberto Peña esté hoy en Barcelona, aunque sea en el Barça B, es por hablar con Carlos Arroyo. Muy bien, pues espero que le vaya un poquito mejor que a Carlos Arroyo, que la verdad es que no le fue muy allá. Bueno, y de la vida... Zasca. Y de la vida en general... Bueno, de la vida en general, antes de nuestras noticias, que ya os comentaremos ahora, que en esta ocasión os vamos a dejar elegir con cuál empezar, queríamos felicitar, por bueno, a una voz radiofónica, que no sé si es el debut, porque tampoco lo sigo tanto, pero bueno, en un programa de radio, hablando de música, música ochentera, noventera, de todo un poquito, estuvo muy bien. En Radio 3, yo lo escuché, no me lo creía, pero cuando dijo Andrés Montes, sabía quién era. Vamos a ver, esto sí que ya es serio, ya no para la prensa de deportes, ya no para la prensa musical, para la prensa en general... Vamos a ver, Antonio D'Aimiel, ¿para cuándo vas a dejar a otro profesional de los medios trabajar en algún lado? Porque esto ya es un caso. ¿Me estás entornado? No, hay que decir que no fue... ¿Nos avisaste que ibas a ir? Sí, ha sido este sábado. Se ha emitido este sábado a las 7 de la tarde y ahora está el podcast ahí en Radio 3. Se llama En Radio 3. Ah, En Radio 3. En Radio 3, pero hay que decir que no es un... No lo consideré un trabajo, ellos tampoco. Es una invitación que se hace a gente, claro, el desfase o lo incomprensible es que se suele invitar a gente relevante y en este caso no sé por qué me invitaron a mí. Pero tú, todavía no eres relevante, pero yo creo que estás en rele ya casi, estás a mitad de camino, ¿eh? Me voy a quedar ahí. Es eso, yo iba en el coche escuchando, estaba llevando a mi madre y le digo yo, pero mamá, esta voz no es de los que te suena del programa este de colgados y ella me dice, no, es que yo lo único que me fijo que me parece más guapo es y tú re hagas. ¡Ostras! ¡Ostras! De verdad, sí, bueno, joder, hay mucha gente... Claro que sí, tú tienes tu público. Yo conocía a mi mujer, a mi familia y ahora ya conozco a alguien más que piensa que... que soy guapo. Un motivo más para venir a Orense, ¿eh? Claro, bueno, eso está... Está al caer, está al caer el viaje. La excursión por Galicia está al caer. Bueno, no sé, ha habido atracos, en fin, ¿qué tenéis? Sí, eso es lo que vamos. Tenemos dos para elegir, ¿con cuál queremos que empezamos? ¿Con un atracador ingenioso o con un atracador de corazones? Elegid. Elige tú. ¿Ingenioso? Venga, ingenioso. Pues venga, comenzamos, picho. Lo pillan escondido en un supermercado en el que robó 150 euros, una gorra y artículos de aseo. Y el caso es que se escond... O sea, estaba escondido el tío. Estaba escondido. Estaba escondido en una nevera, pero te vamos a contar cómo fue el atracos. Se metió dentro, se quedó allí encerrado, escondido, a saber dónde, posiblemente la misma nevera, de dónde lo encontraron. Y bueno, primero intentó salir con una escalera metálica, pero se ve que no llegó al falso techo. Y después intentó otra ruta alternativa. Por nada, otra ruta alternativa. El caso es que intentó levantar a su manera la persiana. Y hay aquí un caso muy curioso y es que el tío estaba perfectamente preparado, ¿no? Al lado, justamente, del supermercado, apoyado prácticamente en la puerta, estaba su bicicleta para huir ya relativamente rápido, porque, bueno, el tío... La verdad es que Lutzer no tenía, ¿no? Pues intentó con un toro de este mecánico romper la puerta, justo, claro, no contaría él. Empezó a sonar la alarma y dijo, ¡Ay, Dios, que me pillan! Y se escondió en el congelador de los pescados. Ahora, quiero decir una cosa muy importante. Esto sucedió en Orense, pero el delincuente es de Lugo. Gente de Lugo, os voy a pedir, por favor, que dejéis de tocar los huevos, a ver si robamos en los supermercados de casa. Sabes que ahora, cada vez que hay un suceso, que, claro, hay muchos por lo que podemos seguir, en Orense, hay gente que en redes sociales me lo menciona, me lo tuitea y eso, y miré, miré, porque me dijeron, mira este caso, y leí sobre este caso, y lo que me llamó la atención es que parece que se queda encerrado porque no cayó en que cerraba al mediodía. Sí, sí. Claro, entonces él... Ahí está un vídeo del pobre hombre rescatándolo, y, claro, allí a la luz del día, porque, claro, pensaba que era horario continuo. El tío se debió de equivocar, debió de pensar que era un chino, que no cierra al mediodía, y, claro, se equivocaba, vaya por Dios. Es que no sé. Y este es el desastre, ¿no? Ah, este es el ingenioso, bueno. Y el amoroso este, ¿cómo es? El amoroso, pues mira, aquí al lado, que tenemos muchos fans de allí, por el equipo de baloncesto que también cubrimos, el Marín, en Marín, hay un hombre que está en busca y captura por la Guardia Civil, Policía Nacional, la Air China, los hermosos de escuadra, toda España, porque lleva estafados 7.000 euros o algo así desde hace, no sé cuántos años, 15 años, por redes sociales amorosas, Tinder, Badoo y estas cosas, y estafó a más de 70 mujeres. Ha enamorado a 63 mujeres con su labia, con su físico, bueno, si vemos el físico, en más de una ocasión y en más de unas denuncias, las mujeres, claro, hombre, en todo esto hay un truco, ¿no? Ya vemos las fotos de Instagram, nos ponemos morritos, nos dejamos barbita y tal, ahí aún podemos engañar. El caso es que cuando él llega a los domicilios de esas mujeres, en muchos de los casos, ellas prefieren solo amistad. Sí, porque, bueno, el tío se hace pasar por hacker, por bombero, por policía, por piloto, etcétera, etcétera, y resulta que el pobre hombre, bueno, cada uno tiene nuestros defectos, pero bueno, 30, 40 años, le faltan 6 dientes, y bueno, se sintieron, además de lo económico, estafadas, imaginamos que también el amor. Me gustaría leer lo que una de ellas, para que veamos el tipo de personaje que es, lo que le relata al juez una de ellas. Me explicó que era tatuador, que vivía en Suecia, y que tenía que ir a Galicia para hacerse cargo de su hermana drogadista. Meses después, con la confianza, le contó que su hermana se había muerto, y le ofreció venir a Barcelona para ayudarla a superar el mal trago. Vino por una semana, pero cuando le conocí, no me gustó, al final solo fuimos amigos. Joder. ¿Pero cómo les sacaba el dinero? ¿Les pedía dinero prestado? Claro, para que hagas. El típico timo que seguro que nos llegaron, de que pones algo a vender y te viene el príncipe negeriano por Westerunio, pues parecido, pero versión gallega. Iba pidiendo unas pocas, se ganaba la confianza con esa labia que tenemos los gallegos, etcétera, etcétera, y de vez en cuando unos micropagos, porque a ver, 63 mujeres, 7.000 euros, no estamos diciendo que sea poco dinero, por ejemplo, el urdangarín con no sé cuántos millones de euros y no va a la cárcel. Este hombre, pues bueno, busca y captura nacional. La verdad es que son 7.000 euros, pero bueno, como el viejo truco del armendruco, o sea, ¿quién no lo ha hecho? Hostia, no he traído la cartera, por nada, paga tú, coño. Ya, 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 joder, bueno, 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 algún día tendremos que hablar de algo que no sea tracos y estafas, ¿no? Digo, no hoy ya, no hoy, pero no sé. Oye, he dividido, no, he dividido 7.000 entre 63 y sale 111,11,11,11, periodo, 111,11, periodo, 111, una media de 111 euros de estafo a... A cada una. Sí. O sea, le quitaba lo mismo. Bueno, de aquí no me paso, 112 ya es pasarse de listo. Lo que habla, habla muy bien de la inteligencia nacional, ¿no? Estos pequeños especialistas, ese pequeño CSI prácticamente español, porque ya estamos hablando, un solo señor, un señor de Marín, un gallego, que durante 20 años ha estafado a toda esta gente, y no la han pillado. Toda la policía, todos los cuerpos de seguridad del Estado detrás de un señor de Marín, y no lo han encontrado. O sea, habla muy bien de los grandes profesionales que tenemos aquí. Yo creo que es... Uy. No, no, que me he caído. Yo creo que es una cuestión de interés, ¿eh? O sea, al final no se haré a cuenta igual. Por 100 euros, ¿no? Digo, yo no sé. Bueno. Y hablando de profesionales, si nos permitís, tenemos un par de saludos que mandar muy emotivos, por así decirlo, a Mónica y a Carolina. ¿Y eso? Nada, el hijo de Mónica, vamos a explicar que es una productora de Colgado del Aro, el hijo de Mónica... Que es ahijado también de Carolina. Efectivamente. Mira, es un tío genial, un tío... Me voy a permitir de puta madre todo lo que queráis, pero solo tiene un defecto. ¿Qué? Y es que sigue a Co-Brothers. ¿Ah, sí? O sigue. Si nos encontramos en Instagram de casualidad y nos dijo, oye, que yo soy el hijo y ahijado de Mónica y Carolina, mandadme un saludo en Colgados que nos hacéis muchas gracias. Alfonso, 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 Alfonso. Bueno, también nos sigue a nosotros, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero menos, ¿eh? Pero menos. Vale, 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 vale. Muy bien. Pues nada, chicos, oye, que un placer volver a hablar con vosotros. Nos alegra que después de dos semanas sigáis así de bien. y nada, estar al loro que cualquier día volvemos a conectar. Cuidado con el Tinder. Tendremos cuidado, tendremos. Un aplauso para los cobro desde Orense. Adiós, chicos. Bueno, bien, por Orense, lo normal. El capítulo de sucesos mantiene el porcentaje. Bueno, hoy no han tocado el mundo eclesiástico, lo cual, bueno, nos hace pensar. Sí. Bueno, pues hemos dicho que algo cerquita vamos a pegar un gran salto, porque claro, bueno, que te voy a contar, en la semana pasada, el fin de semana, Nueva Orleans y tal, y joder, resulta que tenemos ahí un colgado. Tenemos un colgado, tenemos un nuevo corresponsal que saludamos desde la mismísima, pero la mismísima Nueva Orleans, está allí David Díaz. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, David? Se te ve fresco después del fin de semana, mucha fiesta o no? Bueno, este fin de semana un poco más tranquilito, porque Mardi Gras viene ya la semana que viene, el fin de semana que viene, y había que estar dándolo todo, hay que estar descansado. Pero, ¿ha habido así marchita con el All Star y eso o no? Sí, 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 bueno, durante toda la semana, la semana anterior, anunciándolo en todos los lados, lo veías, pues, corres de la universidad, en la ciudad, carteles, y bueno, y además ha habido, a partir del sábado pasado, empezaron a ver las primeras paredes de Mardi Gras, y que ya está todo ya calentando para lo que viene. O sea que, la influencia del All Star, comparada con lo que es el Mardi Gras, en Nueva Orleans, es pequeña, ¿no? O sea, no se ha notado tanto en cuanto a gente en la ciudad. Justo, justo, yo creo que influye mucho más lo que es el Mardi Gras, en la ciudad, que el All Star. De hecho, creo que dice que hasta se triplica en la población en el fin de semana que viene, en época de Mardi Gras, y bueno, y aunque en el All Star había mucho ambiente, mucha gente, pues, con las camisetas y tal, pero bueno, yo creo que tiene mucho más el Mardi Gras. Oye, ¿qué haces por ahí? Cuéntanos así brevemente, ¿cómo has caído por allí? Estaba yo estudiando, estaba estudiando en Madrid, y bueno, y me ofrecieron a mí y a un grupo de compañeros de mi clase, pues, venir aquí y acabar la carrera en Nueva Orleans, dos años. Llevamos ya un cuatrimestre aquí y bueno, nos queda este y dos más y nos graduamos también, pues, por Madrid y por Nueva Orleans. Así que bueno, un poco una casualidad, pero bastante contento, la verdad. Ya, ya, porque ahí te lo estás pasando bien, ¿no? Sí, es una ciudad, es una ciudad bastante divertida, mucha, sí, está muy chula, muy chula. ¿Conocías otros sitios de Estados Unidos para poder comparar lo que es el sur y lo que es Luisiana con otros lugares o no? Sí, bueno, había estado en Nueva York, pues, típico viaje que haces en Semana Santa, Navidades con tus padres y luego un campamento en Seattle y la verdad es que no tiene nada que ver, pues, una parte de lo que es, justo estuve en el norte con lo que es esta parte que es el sur y Nueva Orleans que es como un pequeño reducto, una burbuja dentro de todo lo que es Luisiana que es el sur-sur. Sí, sí. Oye, ¿y todavía sigue hablando la gente del Catrina 12 años después? Sigue, sigue hablando, bueno, ya no, sigue habiendo alguna secuela del Catrina y demás, pero ya la ciudad está muy, ya está reconstruida y demás, pero si preguntas a algún profesor, sobre todo profesores, que es gente más, bueno, que me ha pasado hace 10 años, 11 años, que sí que lo vivieron más de cerca, dicen que todavía, que la ciudad ha cambiado mucho desde antes del Catrina a después, que fue un punto muy importante en la historia de la ciudad, pero no, vamos, ahora mismo se ve que la ciudad está bien. ¿Y baloncesto, juegas, que, ha dicho, hay un grupito, ¿no?, de coleguitas y tal, que jugáis o qué? Bueno, sí, yo jugaba, salía a jugar en España baloncesto, pues, durante el colegio y demás, en los equipos de mi colegio, y aquí, bueno, pues, una pachanga que se monta en el gimnasio y demás, me apunto, y además aquí está el hijo de un excompañero tuyo, ¿ah, sí?, de Stanley Roberts, ostras, bueno, yo no, ya, se llama también lo mismo, está, se llama Stanley Roberts, yo no, yo ya no estaba en el policía, pero vamos, nos acordamos mucho de Stanley Roberts, un talentazo, un físico, una gran figura de Luciana State, la pena, le mató su afición por las hamburguesas, yo creo, porque ese era, bueno, tuvo un momento en la NBA, ¿no?, un momento, no muy largo, pero, bueno, es que era un jugador del que se esperaba mucho, porque con ese cuerpo y la calidad que tenía, velocidad de pie, ¿cómo es su hijo? porque este era un, el padre era un 2'10 casi, ¿no?, y así, ¿cómo es el hijo de Stanley? Pues, el hijo de Stanley es, vamos, mide 2'10, también, es un bigardo, sí, sí, es un tío enorme, le ves jugar y es que parece, le ves jugando y es que da gusto verle, juega de base, juega de lo que quiere, en realidad, básicamente, lo malo, él estuvo, bueno, creo que le ficharon para jugar en la universidad donde estoy estudiando yo, Tulane, pero tuvo problemas cardíacos y demás y no podías seguir el nivel o no podía, tanta exigencia, lo que, vamos, lo que piden aquí en las universidades, tanto nivel de trabajo y tanto esfuerzo, pues no era, no era bueno para su salud, pero le ves, siempre le ves en todas las pachacas que se juegan en el gimnasio y demás, ves a un tío de 2'10 subiendo la bola como Los Ángeles y votando y moviéndose muy bien y crecimos en una clase con él y la verdad es que muy, muy buen chaval, muy más gente con nosotros. Ya, 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 bueno, pues tú sabes que esta sección se llama ¿Qué se cuece? ¿Qué se cuece por ahí? Ya que hemos hecho un poco la introducción, ¿Qué se cuece? Tanto en baloncesto como en, digamos, la vida social de Nueva Orleans, ¿de qué se está hablando? este fin de semana ha sido muy movidito entre el All-Star, Mary Grace y todo, pero, bueno, pues primero el All-Star, pues mucha, mucha gente a los alrededores, la verdad es que yo, yo me esperaba, por ejemplo, intenté bajarme el domingo a ver el partido a ver si ponían algunas pantallas como puede, suele pasar en el fútbol aquí en España a ver si, voy a poner una fanzone, la verdad es que no había, no había nada, llegué y estaba todo vacío y, bueno, fue un poco una decepción, pero bueno, el día anterior había un concierto, hubo un concierto gratuito al lado del Smoothie King de Pitbull y la verdad es que estuvo a reventar y encima se está juntando con el ambiente de Mary Grace y además, entonces está la ciudad que todo, anda todo, pues los collares estos de Mary Grace que te están tirando por todos los lados y demás, así que muy bien, de hecho, bueno, me comentó un compañero de aquí que estaba pensando hasta que hace nueva releance de oficial del All-Star porque siempre coincidía con fechas previas de Mary Grace y como hay un ambientazo pues no, no iban a, no querían cambiarlo, que estaba muy bien. Ha habido tres All-Star en los últimos diez años allí en Nuevo Orleans, este año no le correspondía pero se lo quitaron a Carolina del Norte por unas leyes que tiene contra el colectivo LGTB en Carolina del Norte que ahora hay riesgos de que las adopte Texas también y por eso se lo dieron a Nuevo Orleans. Me imagino que mucho ambiente en el concierto de Pitbull, mucho roce. Un poquito, no. Hubo de todo más. un más saltario, pero sí, bueno, había mucha gente entonces al final hay que... Mucha gente en poco espacio. Claro, mucha gente en poco espacio. O sea que... que nada. Vale, vale. Bueno, ¿alguna cosita más? O así... Pues bueno, que en la ciudad ahora el baloncesto es un poquito más interesante que ha venido a los Pelicans que estaba un poquito... veía los partidos y es que estaba vacío el estadio así que a ver si le da un poco más de alegría al equipo y esperemos que... Hablábamos ayer con Daimiel que bueno, que vamos a ver como que es un... casi un experimento, ¿no? Para hacia dónde va el baloncesto el tener tus dos estrellas, pues eso, dos pivots, en fin, que no sé, a ver cuando les hagan correr mucho de una para otra a ver cómo van a aguantar, pero vamos, sí que es verdad que para la ciudad habrá sido un... Mira, tengo aquí al hilo de esto un dato que es tremendo. Desde... en los últimos cinco años en la NBA, jugadores que hayan hecho en un partido 35 puntos y 15 rebotes. El primero de Marcus Cousins, 13 veces. Segundo, Anthony Davis, 12. Pero solo hay un balón. Claro, efectivamente, efectivamente, solo hay un balón y unos cuantos rebotes, o sea que... no sé yo. Pero bueno, oye, que lo disfrutéis. David, que un placer haberte conocido y bueno, pasas a... Bueno, a Nómina, fin. Aquí no pagamos, o sea, pasas a Nómina. Digamos, pasa nuestra lista de corresponsales, volveremos a hablar contigo en breve. Después del Mardi Gras hay que preguntarle a ver cómo ha sido. Cúrratelo, cúrratelo, que queremos una buena crónica del Mardi Gras, una fotito guapa y tal y cual, ¿vale? Perfecto, hecho, eso está hecho. Pero, Benal, pues nada, un saludo a Stanley de nuestra parte, que éramos muy fans de su padre y cuídate mucho. David Díaz ha inaugurado, o bueno, se ha incorporado a nuestra lista de corresponsales. Gracias, David. Muchas gracias. Bueno, oye, muy majete, ¿no? Muy bien. David, la verdad, y bueno, está en un sitio, tú te crees. Está en un sitio muy importante para esta sección. la semana que viene habrá el Mardi Gras, luego tenemos a esa pareja que queremos seguir y tal, o sea, que Stanley Roberts, es que lo tiene de todo este hombre. Bueno, pues vamos a acabar nuestra gira. Hace ya ni me acuerdo de verdad la última vez que hablamos con Clara de Santiago. Con Clara de Santiago, hombre. Le mandamos, bueno, vamos a saludarla. ¿Qué habrá sido de ella? Está con nosotros Clara, jo, ya se me ha olvidado hasta el nombre, para mí ya es que eres Clara ya. Bueno, ¿Cómo te apellidas, Clara? Ramos Taboar. Ramos, Ramos Taboar. Clara, Clara Ramos Taboar. Un aplauso. ¿Cómo estás, Clara? ¿Cuánto tiempo? Sí, bastante. Desde que te enviamos a entrevistar a Corbacho, no nos habíamos visto, ¿no? No. ¿Qué ha sido de tu vida estas últimas semanas? Pues es que no estuve aquí. Sí, ¿ya? ¿Dónde has estado? En Roma. Bueno, buen sitio, que es tu especialidad, tu tema, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Sí? Yo con las piedras feliz. Ah, que fuiste a ver piedras. Sí. Ya, ya, no pensaba. Pero bueno, pues Italia, Roma, ahí hay mucho, hay mucho ambientillo, mucho italiano, no sé yo si... No, no iba más por... Italiano se hace de un milagro. Ah, ya que están un poco tiesos, ¿eh? Sí, de piedra. Bueno, 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 bueno. ¿Y algo de deporte has practicado en este tiempo? ¿Allí? Sí, allí. Nada. Nada. Sí, sí, sí. Nos cuestas. Y las clásicas visitas, o bueno, tú Roma, supongo que habrá sido ya más de una vez, ¿no? Ah, no. No, es la primera vez. Anda, ostras, ¿qué hiciste a ver? Coliseo, sí, ¿no? Sí. Bien, bueno, ¿Capilla Sistina? No. Oh, Plaza de San Pedro, sí. Sí, San Pedro, sí. Sí, porque además, nosotros íbamos a verla, pero resulta que era la misa de la Candelaria, y al final acabamos, asistiendo a una misa del Papa, todo lleno de órdenes religiosas, y bueno, los que íbamos allí, historiadores, pues de reglas, de allí, alucinados. Ya, 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 pues una misa de esas. ¿Cómo que fue? No, no, que joder, que vamos, o sea, que no es el circo del Soleil, te quiero decir, o sea, que bueno, bueno, vale, venga, va, de verdad, cómo le gusta la inmiel, o sea, ahí meterme, pues, pues eso, pues que la mujer, ya ha dicho que se encontró con eso, que no iba allí a... pero es un aliciente, ¿no? ¿Te ha parecido interesante la misa? Buf, buf, en principio íbamos a quedarnos un cuarto de hora y os aseguro que quedáis embelesados con los órganos, con los coros, con los cardenales, con el Papa, con... Es el edificio en funcionamiento, en su sentido último, y es abrumador. Vale, 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 Es como cuando encienden las fuentes de la granja, ¿no? Tú vas a visitar la granja, si es el día que encienden las fuentes, pues mejor. Ya a mí fuentes, como la del César Palas en Las Vegas, eso no ha habido. Ya sé, ya sé. Bueno, Clara, ¿qué se cuece por ahí? Bueno, pues yo, ya sabéis que soy un híbrido entre Compostelana y Lucense. Sí. Y entonces hoy quería hablaros de unas iniciativas y de una cosa concreta que está llevando a cabo el Breogán. Ajá, Breogán de Lugo, fin, un clásico. Que además cumple 50 años este... Ah, mira. Así que lo dejo caer. Vale, 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 vale. Oye, pues está bien, sí, sí. Bueno, pues este... Sí, dime. Sí, no, 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 tira, tira, tira. Que esta temporada está llevando a cabo muchas iniciativas para incluir a colectivos de discapacitados, ¿no? Ajá. Como por ejemplo, un programa que se llama Fotografía a ciegas, en el que se fotografía personas invidentes, ayudados por fotógrafos profesionales, pues a través de su sentir o de sus percepciones, lo que sea, el patrimonio de Lugo. Y el breogán es un bien, en este caso, un material de Lugo. Y fueron a un partido, se acercaron al baloncesto, al mundo del baloncesto. Ajá. Después, por ejemplo, los jugadores fueron a jugar al bocha, que es un deporte adaptado, con personas que juegan... El bocha, el bocha es el... Sí, sí, bocha, vale, sí, sí. Y después, también hace un par de partidos, enseñaron a todos aquellos que no sabemos el lenguaje de signos, cómo decir la consigna máxima, digamos, del breogán, que es forza breo en lenguaje de signos. ¿Cómo se dice? Pues es así, y así. Anda. Forza breo. O sea, forza... ¿Y luego? Breo. Como una es detrás de la palma. Ah, mira, pues oye, muy chula la iniciativa, ¿no? Sí. Vale, vale. Y además, es que está en relación con otra historia. Sí. Y es que, en el breogán hay un jugador que se llama Lobito Fernández, que es hijo del Lobo Fernández, un jugador argentino que fue internacional. Sí. Sí. Y este chico ha estado en Estados Unidos, en Italia, ahora está en el breogán. Pero es que hay un tercer lobo, que es Gustavo Fernández, que tiene 23 años, y este chico, en vez del baloncesto, escogió el tenis. Y en este caso, el tenis adaptado. Y eligió bien, porque ya lleva tres grandes slums, y es el actual ganador del Open de Australia, que se celebró hace tres semanas. sí, a finales de la necesidad de hoy. Y este es Gustavo Fernández. El hijo pequeño. El hijo pequeño. Joder, vaya, qué buena familia, ¿no? Sí, sí. Muy bien, joder, qué actividad. Y va a haber durante el año, claro, los 50, van a estar todo el año celebrando los 50, ¿no? Harán más cosas, ¿no? Sí, hay homenajes todas las semanas, todos los partidos se hacen homenajes, y hay iniciativas también otras bastante interesantes, que ya comentaré. Vale, vale. Si me dejáis. Sí, sí, sí. Oye, y así en la sociedad, antes hemos estado hablando con los co-brothers, que siempre nos traen atracos, escándalos, tal, yo no sé, por Santiago está la cosa más tranquila, o que, alguna noticia que haya pasado. Que va, está pasando de todo. Sí. Yo primero os quería hacer un apunte sobre, la última vez que conectamos, que hubo una risa con lo de los jabalíes y todo esto. Sí, 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 sí. Bueno, los jabalís, hace dos semanas tomaron Santiago, se fueron al Campo Sur, que es donde están las facultades, y ya hay merchandising y todo, porque fue bastante espectacular. Y es que la Junta va a crear, es tal el problema, que va a crear orina sintética de lobo, para espantarlos de las carreteras, porque hay 10 accidentes al día, por choques con jabalís, y bueno, esperar que esto vaya a menos, porque es insostenible. Pero, ¿cuál era? Recuérdame, que era, el tema de los jabalís era que en helicóptero, ¿era lo del helicóptero? No, esa era otra cosa. Sí. Sí, ¿no? Eso era la ley. ¿Cómo era? ¿Cómo era exactamente? Es que ahora seguro estabas hablando, ¿cómo era lo de los jabalís? ¿Que había una sobrepoblación o cómo? Sí, sí, hay una sobrepoblación. Claro. Y entonces, pues claro, crean muchísimos problemas y destrozos, tanto a nivel económico como... Cuando dices tomaron la universidad, bajaron, pero no... Con pancartas. Quiero decir que fue un movimiento suyo, ¿no? O sea, no fue dirigido, sino que los jabalís decidieron... Sí, sí, lo decidieron voluntariamente. Vale, 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 vale. Sí, pero no fueron a un mal barrio ni nada de eso, fueron a la universidad. Bueno, es que los jabalís gallegos son listos los jodidos, o sea... Claro, joder, pues fíjate que así al principio, dices, ¿qué cosa más simpática y tal? Sí, más simpática, claro, pero es un problema. Con los accidentes, sí, con la cosa. 10 diarios. Sí, 10 accidentes diarios. Vamos. Bueno. Pero bueno, esto era un apunte, que yo tenía otra cosa preparada. Ah, vale, vale, bueno, ¿cuál, cuál? No sé, cuéntanos, sí. Pues que en Lugo ha habido una noticia esta semana brutal, que ha sido la comidilla de todos los lucenses, y yo me siento en la obligación moral de contarlo. Claro. Es una noticia un poco controvertida. ¿Por qué? Y claro, vas sacando de aquí y de allá, ya no sabes lo que es verdad, lo que no, y entonces, pues, a mí la noticia me parece redonda, con lo cual, se no me veré dentro de todo. Os lo cuento. Ay, ahí está. A lo largo de la historia, ha habido noches que han marcado antes y un después. La noche de los cuchillos largos. Sí. La noche de las, pues no sé, volvemos ahí, de los cristales rotos. Vale. Pues en este caso, la noche, la noche de Herodes. Sí. La noche de Herodes también fue otra noche importante. Sí, sí. Vale, vale. No, por poner otro ejemplo, vale. Sí. Entonces, la noche de los cafés. ¿Cómo, cómo se gesta todo esto? Bien, se filtra una fotografía de unos policías locales en un bar. Hasta ahí normal, podían haber acabado el turno y estar tomando algo. es recuerdo. Pero es que no eran dos, eran trece. Trece. Y es que no habían acabado el turno, estaban de servicio. Y es que además, no eran las cuatro de la tarde, cafecito, y seguimos patrullando. Era la una y media de la mañana. Y además, no estaban en un bar normal. No penséis lo peor, que ya sé que vais por ahí, pero ya le llega porque era la cafetería del Hospital de Lugo, que está ya tirando para polígono. Joder. A las afueras. Entonces, pues nada, ya han surgido, pues, quejas, opiniones, todo contradictorio. Unos dicen que era la celebración de un aumento de sueldo. Ellos dicen que no, que coincidieron allí, que no era una reunión planificada. Otros dicen que es una práctica habitual, que estudiantes van allí a tomar copas, a la cafetería. Entonces, bueno, todavía no hay desenlace, ya os lo contaré. Esperemos que sea menos sangriento que en las noches que he citado, pero bueno. O sea, que has dicho que había 13 policías a la una y media de la mañana tomando café, se supone. Tomando café. La foto es por la espalda, con lo cual, yo no sé, a la una y media de la mañana si era un maquiato o si era ya que no. Ya, 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 ya. Oye, Clara, bueno, ya seguiremos investigando. Yo te quería pedir un favor, ¿vale? Tú sabes que Coronas está obsesionado con la doma y tal, ¿no? Que siempre está alguien que haga doma y baloncesto y que por eso tuvimos el feliz encuentro contigo, ¿vale? Y que juega videojuegos. Y que juega videojuegos. Efectivamente, esta es la última, sí, pero bueno, sabemos que hay el deporte este que van a caballo y meten canastas. Que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Horseball. Eso, horseball. Bueno, es que horseball, vaya, que origina. Bueno, horseball. Y que en Galicia y cerca hay gente. Entonces, te voy a pedir que me gustaría sorprender un día a Coronas que fueses, investigas un poquito, un pequeño, yo que sé, un reportaje, unas fotos, lo que sea y un día que venga a Coronas conectamos contigo y le enseñamos para que vea. Tanto que estás pidiendo gente que haga doma y baloncesto, pues mira, horseball, ¿vale? Perfecto. Es más fácil, ¿no? Será gente muy peculiar la que practica horseball, me imagino. Bueno, ya lo comprobaremos. Vale. Oye, ¿y el gato o la gata? ¿Veis un bulto por aquí? No. Ah, bueno, sí, más o menos, pero es una foto, ¿no? No, eso es un cojín, pero lo que hay abajo es... Está por ahí, ¿no? Y no se mueve. Sí, dormí. Ah, se echas siestas. Uf. Bueno, bueno, Clara, oye, qué un gusto verte de nuevo después de tanto tiempo. Encargada quedas, nos encantó lo que hiciste con Corbacho, con lo cual esperamos que esto sea tan bueno o mejor que aquello. Cuídate mucho, cuidado con el café, altas horas de la mañana, ¿eh? Y nada, pues un aplauso, te mandamos desde Madrid, te mandamos un aplauso a Clara Ramos Taboada. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que ha estado bien. Forense, Nuevo Orleans. Luego además, nos va, vamos a estar después con Mardi Gras, Clara nos va a traer algo de doma, de horseball, o sea que hemos también, hemos hecho lo de hoy y hemos puesto pequeños ladrillos para lo de hoy. Hemos sembrado. Para próximas horas. Buenos días, claro que sí. Muy bien, buen fin de semana. Igualmente. Adiós a todos, aplaudir porque también nosotros, de vez en cuando, nos vemos.